Daños materiales, afectaciones al servicio de energía eléctrica, telefonía e internet. Fue el saldo que dejó la caída de tres árboles en el Infonavit Amalucan durante el sábado tras el paso de la tormenta tropical Milton. En la calle retorno, un ejemplar cayó sobre una reja y un vehículo que estaba estacionado, dejando la parte trasera totalmente aplastada. Protección Civil Municipal realizó mitigación de riesgos, quedando el ejemplar en el piso. Ya habían hablado con el comité, con las personas que lo reportaron. Vinieron y le hicieron un segundo ellos como un sondeo y les dijeron que la raíz estaba para abajo y que no se iba a caer. Un segundo árbol colapsó sobre una vivienda en la calle Tabachín, afectando el servicio de energía eléctrica en la cuadra. Ante el riesgo que existía para su seccionamiento, se requirió el apoyo de Comisión Federal de Electricidad. Ante las fuertes ráfagas de viento registradas, otro ejemplar se derrumbó en la calle Circuito Amalucan, dejando daños a los servicios de telefonía e internet. Mientras que en el parque de Analco, un árbol quedó a punto de caer. La raíz dañó la jardinera que lo rodeaba, quedando colgando en la zona. Al no poder cortarlo, el punto quedó acordonado para evitar algún accidente. En el barrio del Artista, fue retirado el árbol que había caído en un inmueble. La zona fue acordonada ante el riesgo que caigan las lajas del techo de un local. Con imágenes de Carlos Alberto Arias, para SICOM Noticias, David Portillo.